Bueno, antes que nada, buenas tardes para todos. Sí, tenemos organizado una bicicleteada para el día 20 con todas las instituciones educativas y a partir de las 13 horas, un recorrido por el pueblo con todos los chicos y terminando en el parque con una merienda para compartir entre todos. Bueno, esta bicicleteada se realiza por los 110 años de la biblioteca. Todavía estamos armando la comunidad de Susana, estamos esperando la torta del taller de cocina de la municipalidad, todavía nos falta conseguir el sonido. Bueno, así que estamos armando todo eso, agradecer a las instituciones que siempre colaboran con nosotros, las instituciones educativas, agradecer toda la parte de la comisión que hoy no puede estar acá, que es grandísima, que siempre están colaborando y estamos trabajando todos en conjunto. Así que bueno, felices con eso. Bueno, 110 años, una comisión que se ha formado hace poco ya, con una estructura totalmente diferente a lo que era antes. Es una comisión reorganizadora, porque se había perdido la personalidad jurídica y entonces hace varios años que estábamos intentando rescatar la personalidad jurídica, cosa que se consiguió ahora hace un mes aproximadamente, que es lo que hace que podamos empezar a funcionar como comisión. Costó muchísimo conseguir varios viajes a Paraná y mucha gestión, pero bueno, lo conseguimos justo para la fecha de los 110 aniversario de la biblioteca. ¿Es el día viernes 20? No, 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 no. ¿Cuándo? El 14 de julio. Fue el 14 de julio. Ah, ahí está. Y lo van a festejar el 20. Sí, esto está dentro de los festejos, porque no pudimos organizar ningún festejo grande, porque no estábamos como comisión, estábamos recién organizándonos, así que vamos a dejar para más adelante los festejos. Bueno, pero el viernes ya está convocada toda la gente, o sea, 110 años no es poco, y más ahora con esta nueva comisión, y lo sé porque estoy en Villa Mantero y veo el trabajo que hacen día a día en la biblioteca, y hay que felicitarlos porque hay que trabajar, y ustedes trabajan mucho. Nosotros ya desde hace unos años que venimos trabajando en conjunto con la municipalidad, siempre tenemos el gran apoyo, queremos agradecer y reconocer el apoyo de la municipalidad, Jorge Olman como su intendente. Venimos trabajando con todas las instituciones educativas, dando talleres de lectura, y ahora tenemos un maratón, Susana. Y ahora hay una, me habló una profesora de la escuela secundaria que quiere realizar del 20 al 24, 25 creo que se hace la maratón de lectura en todas las instituciones, entonces me llamó como para ir organizando con la biblioteca esos talleres, así que es muy importante. Y también están dando clases de apoyo primario y secundario. Exacto, a la mañana se da el apoyo de escolar de secundario y a la tarde de primario. Con Laura Buiati y a la tarde con... No, a la mañana con Fernanda, Fernanda Bloque, y a la tarde Laura Buiati. Son las dos profesoras que dictan esos talleres. Es importante, y también lo que estuvimos viendo cuando pudimos hacer alguna nota con ustedes allá, el acercamiento de las instituciones a la biblioteca, con los jardines de infantes, con los colegios de primaria y secundaria, y eso es importante. ¿Eso se están organizando también esos encuentros así de los colegios hacia la biblioteca? Inclusive tuvimos con Bavi, creo que nos visitó en Villa Mantero una persona muy importante que vio como es un tipo de concierto cortito, ¿te acordás? Sí, 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 hemos dado dos, sí, con... Ricardo Maldonado fue uno que estuvimos ahí. Exacto. Sí, sí. Y bueno, esas actividades se van a seguir realizando. Queremos intensificarlas, se van a seguir. Hoy con la personería ya tenemos la posibilidad de acceder a subsidios, queremos pintar la biblioteca. Bavi ha hecho unos arreglos de carpintería con la silla, la ha remodelado, y algunos mueres los dejó, bárbaro, la verdad que tiene conocimiento en carpintería y lo dejó como nuevo, agradecer a toda la sociedad de Mantegra y a gente que ha sido de Mantegra y que es de Buenos Aires y que nos han donado libros, sillas, computadoras, monitores. De a poco nos vamos organizando. Así que agradecer porque esto se hace entre todo un conjunto, como estamos trabajando y como lo queremos llevar adelante. Hay mucha cosa para hacer porque tenemos un serio problema con los techos. Se ha perdido mucho material bibliográfico porque se llueve, hay filtraciones y se humedecieron muchos libros y tenemos que hacer un arreglo de los techos. que son cosas que no tenemos dinero para eso, no contamos con... Y en este momento que está muy difícil la situación, como para pedir subsidios, esperemos que mejore un poco como para tener algún subsidio, como para poder cambiar o arreglar la parte de cobertura. Y queremos pintar, vamos a... Y sabiendo que la situación está crítica, hoy está muy complicada, pero sí ya queremos decir ofertar la posibilidad de los socios. Hoy pueden venir a asociarse a la biblioteca, hoy sería importante que se comprometan, que nos den una mano asociándose... Claro, el que quiera que concurra a la biblioteca. La biblioteca está abierta de 9 a 11 de la mañana, todos los días, de lunes a viernes, y a la tarde de 16 a 18. ¿El costo de la cuota mensual? 30 pesos. 30 pesos, nada, nada, nada. Y se cobra a partir de julio, o sea que son 5 o 6 meses que quedarían del año. Con respecto a lo que estabas hablando, Bavi, que es interesante, ¿no? Y lo que decían también Marcelo y Susana. El presidente de la CUNADEF, creo que es de Jorge Pésaro. ¿Han hablado con él para pedir el subsidio o hacer alguna nota como para pedir y poder arreglar los techos? Sí, sí, ya hemos hecho notas. Y bueno, hay que esperar. Pero las notas sí, ya se han pedido y Jorge es el nexo, sí, para pedir todo lo que sea subsidio. Están tramitados. Lo primero que tramitamos fueron los subsidios. Sí, eso. Bueno, vamos a seguir esos papeles. Bueno, yo desde ya, muchas gracias. Les agradezco que estén, como es, acá en Delco. Y bueno, ya saben que lo que la biblioteca y la gente de Mantero y las instituciones necesitan, nosotros lo vamos a estar acompañando. Muy agradecido. Bueno, muchas gracias. Y si quieren visitarnos el 20 para la bicicleteada, los esperamos.